Buenos días familia, aquí ando en modo de peinadera, porque ayer la princesita me estuvo zafando todo el pelo, entonces me estoy pasando el peine caliente. ¿Se recuerdan del peine caliente? ¿Cuántas personas sufrieron con este peinecito que le cogían las greñitas, los laditos y candelas para los puntos túneles? Nada, así me está quedando, me lo estoy haciendo con esto señores porque me he dado cuenta que el peine caliente es mejor que la plancha, ni me quema ni nada por el estilo, el zumito que ustedes ven ahí son las greñitas que él estuvo cogiendo, que la está quemando, la está chicharrando. Y bueno, ya de una vez estoy aprovechando, pasándomelo y me voy a estar poniendo este moñito que estuve comprando en Chen, ¿se recuerdan? Que se los enseñé. Y nada, así empieza mi buru buru hoy viernes 14. Así que les muestro ahí más o menos cómo me lo paso y vamos a ver cómo se desenvuelve el día de hoy. Cuéntenme ustedes cómo están, cómo se encuentran, cómo amanecieron. Aquí como siempre ando atrasada editando, pero bueno, espero hoy poder editar por lo menos dos videitos para poder salir de todos los videos que tengo atrasados. atrasado. Estuve pasando, la verdad que no me dejó, no se siente ni el olor a quemado, ni nada. Esa plancha es súper, súper. Es un pelerío. Vamos a ver si me lo puedo recoger así, así. Fíjense que me pasé el peine caliente y todavía es, y tengo volumen. La verdad que el aceite y el agua romero ese han hecho, mira para qué. Ay, este es mi mejor abriguito. Me voy a estar echando el gel este para aplacar un poco el volumen. Sí, la verdad que me ha salido cantidad de pelo, no hay ya, con el agua romero. Pero cantidad, cantidad. Romero se llama un romero, porque ella cree que tú no tienes pelo. Y la niña te coge esa cabeza ahora. Ay, Dios mío. Fíjate que yo estoy rezando para que ella ni se levanten. Porque si ella me ve, que yo me estoy haciendo con el pelo rápido, déjame hacértelo yo. La niña, que me va a acabar con el pelo. La iniciativa de las niñas, con la madre. Eso de las niñas, a ellas le gustan que le peinar, le maquillar, no sé qué. Sí, sí. Aquí va a andar la emperatriz. La recoges antes de que ella se levante y cuando ella te diga, no, no, todavía ahora no. China. No, 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 no. No, 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 no. Tame echándome un poco. A ver a dónde ella me tiene el... ¿Cómo se llama eso? La vaselina. Ah, mirela aquí. Aquí ando escuchando ella. Tame echándome. Tú ves que es donde quedas en el pelo. Sí, 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 que eso me protege. Ah, mirela aquí. Al final tengo que darme la cabeza ya mañana. Mañana es sábado. ¿Y ahora que tú tienes el peine caliente donde tú lo pones? Aquí en los corrientes. Ah, mirela. A mí no es más que me lo dijiste porque todavía estaba conectado. Ahora sí. Y yo no tengo el pelo malo de nunca. El pelo mío no es un pelo afro eso crudo. Es un pelo afro pero manejable. Es un pelo de negra, negra. Porque hay negra que tiene el pelo que parece que... ¿Cómo se llama? Eh... Cucumín. Eh... Codito de esos que se hace. Esa es la que hay un pelo de negra que parecen coditas. Codito que se nota muy bien. Y parece que lo hablo es el balanero de madre. Ay, se me cagó el muño. No, 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 no. Este es el muño que compré, ¿te recuerdas? Y ella se levanta y te ve... Andele con tu sueño. Ay, me gustó este muño. Va a tener que comprarme un otro en chain. Uy, qué lindo. ¿Eh? Sí. Parece el pelo mío, ¿no es verdad? Miren para ti. Sí, sí. ¿Por qué dice la negra no tiene pelo? Por lo menos aquí acá. La negra tiene tumbado azúcar. No se gusta más levantarte miedo. Me parece que a mí me gustan las pelucas. De siempre. Los moñitos, las pelucas. Por los años a mí se me cayó el muño. La negra tiene tumbado. No, no, ahora... Dale tumbado. Ahí anda la regatonera mía dando lo mejor de ella, aterrizando. Está secando la ropa. Como le da la gata ahí. Ajá. Sí, señor. Sí, sí. Hasta el cepillito del baby heart a veces me lo desapareció. Yo tengo un cepillito que no llaman. ¿Qué pasa, Ina? Que las gente se equivocan con la cabeza de uno. ¿Por qué? Porque creen que uno es coqui pelado, eso que nació de luz pelada. Dice mamá que cree que uno que es coqui pelado. Esta es la parte buena, que no sé. Que es lo que se ha perdido el baby. Yo me estoy mirando aquí, por el teléfono. ¿Qué haces? Te comienzo, está mirando, te pongo la vaca para tenderlo, si hay que tenderlo. Quiero tener mi mente en algo, que no puedo tener algo. Este es un cepillo viejo, porque no sé dónde le se me puso el cepillo de hacer los baby. Pero no me sale ni atrás ni adelante. Pensar que antes hacían eso las madres a uno, y que uno chillaba goma. Ay, no me hagas esas cosas por ahí adelante. Ustedes no saben cómo yo aprendí a peinar. Porque Leonila me hacía unos peinados, unos mojoncitos de esos, uno unido con el otro. Ahí anda ella, muestra la risa. Uno unido con el otro, señores. Ella me hacía una trenza corrida, pero no me hacía la trenza corrida. Ella cogía, me separaba por el medio, y de este lado, me hacía dos carreteras, ¿no? Y de este lado me hacía un moñito, después el de atrás lo unía con el de adelante, y el último lo unía, ¡oye! Y yo dije, ¡Nah! A mí, yo no voy a estar yendo con esos dos moñitos. ¿Para la escuela no querían? ¿Para la escuela? Ah, sí. Me decían, eh, eh, ay, un nombrete bien feo. Eh, mojón guindado, algo de eso. Era un nombrete que le ponían a un muchacho. Y dije, más nunca. Abre ahí para coger la ropa esa. Espérate, espérate. Tú sigue lo tuyo, echa la ropa ahí para yo entretener mi mente en algo. Yo no puedo tener mi mente en algo. Espérate, pero no puedo soltar la obra esta. Y eche un poco de ropa de eso ahí a masticarse ahí. Los negros tienen tumbado azúcar. Si me ven aquí que tengo el gel aquí mismo. Tenía que haberme sacado los pelos antes. Pues sí, así fue como yo aprendí a peinarme. Porque Leonila sí, ella sí no sabía peinar. Y para terminar rápido, ella decía, espérate. Une este con este y se acabó. Dale para la escuela. Y yo, oye, que para la escuela, muchacha, que te vas a ir tarde. Ah, y esa es otra cosa. Ella no me peinaba el mismo día que iba para la escuela. Ella me peinaba los fines de semana. Tú sabes cómo eran aquellas greñas, aquellas pasitas. Leonila las cogía. Y me despiojaba los fines de semana. Gracias a Dios, yo no me acogí peor una sola vez. Pero me despiojaba los fines de semana nada más. Y cuando me despiojaba, era una botella con alcohol de 90. Adentro le echaba tabaco, hojas de tabaco. Sí. Y hojas de plátano, ¿no? No, de salvia, salvia, salvia. Ah, hojas de tabaco y yo. O curdiamol. O curdiamol. Hojas de tabaco, curdiamol y salvia. Todo eso en alcohol. Sí. Y lo que cogía esa greña era, candela, alcohol. Y después de que se ponía, yo no había quien en alcohol peinaba. Y después aquellas pasitas cogían que no se podía peinar. La ciencia más rápida de mi mamá era hacerme eso, para mandarme a pasar el peine. Esa es la otra parte. Sí, señor. Me mandaba a pasar el peine. Una vez para que salga la familia. Ah, mire cómo está eso ahí. Dale, pasa, corazón. Espérense, déjame ponerla de esta lado. No, mire, yo tengo mi sombrero puerto. Habla ahora. Dale los buenos días a la familia. Buenos días, familia. ¿Cómo están ustedes? Porque yo bastante irregular, pero bueno, jodiendo a las bochonas que están bien. Pero seguramente tú. Esta es la edad. Ella poniéndose contra el tráfico, ¿no? Es con la edad. Ya, ya, la edad. No pensé que iba a llegar a esta etapa, pero bueno, llegué y a lo mejor hasta que Dios quiera, puedo sustituir algo. Tú sabes. Entonces, como les iba contando, Leonid le cogía su botellita de alcohol, le echaba sabias, le echaba hojas de tabaco. Y... Sí, pero esa era una tarde viejo. Ajá. Ahí me lo dejaba con un paño ahí, bajo el sol. Y Dani, bajo el sol, con aquellas pasitas llenas de alcohol. Sí, pero eso lo hice a Marco, que Marco estaba con un problema de la cabeza también. Ah, miren. Ustedes que me habían preguntado lo del tema de que alguna me había dicho que su hijo tenía problemas de pérdida de pelo, de cabello. Y miren, no les miento. Mi mamá le sacó el pelo a Marco cuando sufrió de alopecia con el romero. Qué romero. Pero ella no hacía lo mismo que hago yo, que llevo el romero y después lo aplico, ¿no? No. Ella cogía la mata de romero, le sacaba el zumo, ese poquito zumo que le salía. Lo restregaba. Entonces, mi mamá se lo restregaba así en la parte donde tenía la falta de pelo, ¿no? Y santo remedio. Le salió. Le salió rapidísimo. Súper rápido. Porque yo les había contado ya en videos viejos que Marco se atrasó cantidad en el habla, ¿no? Y entonces, bueno, tuvo que atenderlo al psicólogo, al logopeda. Porque cuando tiene un problema del habla, te lo mandan para el psicólogo y para la logopeda. Porque hay que tratarlo. ¿De qué es el...? ¿Cómo se dice? Bueno, que por qué no hablaba, ¿no? Y nada, era él que no le daba la gana de hablar. No, no era él que no le daba la gana. Era el problema de las familias, que las familias estaban para atrás, y para adelante, para atrás, y para adelante, y para adelante, y para atrás. Y la que estaba luchando con él era yo. Con ese problema de mandarlo para... ¿Cómo se llama? Para la escuela esa. Y él no tenía nada de eso. Lo que tenía era falta de atención. Sí. Falta de atención paterna. No materna. Paterna, paterna. Paterna. Ajá. Sí, también por eso. Marco sufrió un poquito cuando empezó la escuela, por el tema de que veía a los muchachos ir a la escuela con sus papás y toda esa historia. Y les chocó bastante. Y las abuelas y la tía. La tía lo que ella hacía era que nos veía por la esquina, nos saludaba y seguía echándolas. Entonces, imagínense, yo decidí que él, ya, como que madre independiente, sin molestar a nadie. Y así fue, y gracias a Dios, míralo ahí, grande. He hecho un hombre de bien, un hombrecito de bien. Nunca me dio lucha. ¿Con lucha? Nunca me dio lucha de ningún tipo. Ese niño nunca me dio lucha de tal... De ningún tipo me dio lucha. De delincuencia, ni de esto, ni de nada. No. Tenía sus noviecitas ahí en la escuela, iban a la casa y todo, pero a la casa. Ni tampoco se quedaba en casa de las novias. Nunca, nunca. Él nunca ha sido un niño de esos... Esto... ¿Cómo se llama eso? Malacabeza, como decimos en Cuba. Siempre ha sido súper. Bueno, estos babyjar ahí no quieren coger sistemas. Así que ahí se quedan. Porque ellos... Espérate, muchachos. Espérate. Pero espérate, déjame hacer calarme. Que las ropas se quedan. Sí, yo sé que las ropas se quedan. Entonces, espérate. Ahora las ropas se quedan. Se ponen ahí, ahora ahí, que se seque cuando Dios quiera. Cuando el sol salga, mañana, pasada, pero... Se unen las ropas ahí, entonces es el ropero. Sí, el ropero. Porque tiene cantidad de ropa ahí limpia y ya todo. Igual que este de Alraico. Esos roperos que le trajeron a él, a él no le hace falta. Si él tiene una cantidad de ropa ahí... Ah, bien, aunque no es mentira lo que les decía ayer. A él no le hace falta que le regalen ropa ni nada. Ay, no. Pero bueno, no importa. Nunca está de más. Pero el problema es... Es su familia. Es su familia. Pero el problema es que él es el que no le gusta cambiarse. Ahí está mi mamá que no les miento. Para que ustedes vean, ¿vieron? Que no es ni que le hago ceñita ni que nada. Ahí está. Él tiene cantidad, pero cantidad de ropa. Es el que no le da la gana de cambiarse. Y pregunta... ¿Y quién está constantemente afajado con él para que se cambie? Sí, señor. Yo. Y mamá dice, pero muchacho, déjalo. Que él lo oye, que lo deje, no. Porque si... Es la edad. Es la edad. Mira, yo me mató y que yo tengo... Ahora... No es la edad, es la personalidad de él. Es la personalidad de él. Porque yo... Él se crió también. Porque él se crió en el campo. Él no se crió en el pueblo. Sí, pero ¿y qué? Pero... Pero que no. Que no es igual. Tienes que prenderla así, calarse, arreglarse. No es igual, no es igual. Aunque sea hombre. Con la ropa que tenía vestida y se metió en el campo y no le interesó nada de nada. ¡Ay, ahora sí! ¡Azúcar! ¿Cómo se dice? Sale a... No, ahora sí lo es la verdad. Porque hemos hablado demasiado. Me dejo así hasta que se haga para la calle. Sin palajales. Ustedes saben, el tiempo está igualito que hay él, en la misma historia. Pero no se puede coger miedo. Entonces con una sombrilla, si tienes que ir al mercado, al mercado, si tienes que ir al parque, al parque, va un ratito, cinco minutos... Pero con la sombrilla. Con la sombrilla. Así mismo. No. 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 No se me ve bien así. No. 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 pero no me queda bien cosa significa eso que lo debo quemar como una sombrita aquí aquí si te lo llaman con confianza con como si fuera conocido tuya eso si puedes dar un mensaje tuyo en whatsapp a lo que sea traductora yo ahora cuénteme este termite se le dan los pines de vez en cuando ya ahora se me deje tanto pelo porque si no candela ya no fuimos no me ha respondido todavía bueno ya estamos ya en pista por aquí ando con mi tecito de menta porque tengo el estómago hoy como hay no sé medio inflamado así que vamos a ver cómo se desenvuelve cuéntenme ustedes cómo me quedó el spend room mi colita por ahí arriba el vecino y así está el día de hoy señores todavía seguimos aquí con lluvia pero bueno mucho menos que hay que ayer miren esto bonito y están los 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 pajaritos azul y y y y y y y y Hicimos una pequeñita parada aquí en la terminal de trenes porque quiero averiguar cuánto cuesta un viaje de aquí a Lubiana porque quiero llevar a mi mamá a un festival, bueno a mi mamá y a los muchachos a un festival que hay por allá, pero yo estuve averiguando el otro día por huevo que les estuve mostrando y ahora vamos a averiguar aquí miren, estamos aquí, a ver cuánto cuesta, cómo es porque como el te invita no va a estar aquí porque el te invita se va a estar yendo mañana entonces tengo que hacer yo las gestiones de cómo es y todo eso ya para averiguar si lo puedo sacar por online o por aquí y eso viene el grito de la gente, la gente se va a dar 3 cupid por ejemplo, el ticket de tren no puede ir a entrar, pero el tiz que te da no es el tiz, los dos regalos el ticket de tren cuando viene, a los doce pico viene apenas su, ya casi ya termina bueno señores, la mejor opción creo que en estos momentos es ir en el autobús hasta Lubiana de Nueva Goriza a Lubiana y de Lubiana coger el tren y ir hasta el lugar del festival 50 minutos de tren el problema es que estaba averiguando para ver cómo es más cómodo ir con mi mamá porque ustedes saben que la emperatriz camina lento y tampoco quiero estar agitando la y más que ese día hay que salir bastante pero bastante temprano y no solamente para emperatriz sino para la princesa Angeli no es que tengo pipí en la guagua si, pero ahí hay baño y todo ¿no? en tren ¿no? en la guagua ¿no? en tren sí, más tren si, pero en la guagua ella puede aguantar ¿no? si, tú de verdad si, porque mamá va al baño cada 5 minutos señores, ese es el problema que a veces me dificulta a mí salir a los lugares también ¿no? porque ella cada 5 minutos exactamente tiene que ir al baño y como toma mucha agua, más todavía entonces estoy como que tengo así, como que estoy indecisa ¿no? quiero ir al lugar pero tengo que ver cómo hago con ella ¿no? que aguanto un poquito porque por lo menos en el tren si hay baño pero en la guagua no hay baño y la guagua de Nova Oriza a la capital son dos horas y pico yo espero que ella aguante aquí allá no sé, esperemos que no toma nada ¿eh? que te lo debes tomar ya temprano agua, 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 ¿cómo es? dice el rato que agua, 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 agua sí, pero tú sabes que mamá se pone más criada de vez en cuando pero bueno espero que ella entienda que vamos a ir a gozar, a divertirnos y que tiene que comportarse como debe ser sin tomar tanta agua ni nada de eso puede tomar su agua pero no esa cantidad porque ella se toma hasta por gusto agua no hasta por gusto, hasta por gusto pero bueno porque el cuerpo se hidrata o si no que a veces uno le dice vamos a tal lugar y tenemos que parar más de 100 veces y a veces yo le digo no quédate aquí en la casa porque así nomás nunca llegamos ¿entiendes? aunque la mayoría de las veces que ando con este envita es para hacer cosas de gestión y toda esa historia no no es para así como para pasear lo que pasa que corremos con la suerte que cada vez que vamos a algún lugar que pasamos por no sé por x lugar siempre hay un fiestón o hay un bachatón ustedes saben cómo es por seguro y uno nunca deja pasar esas oportunidades olvidado dos javas de compra ¿para qué? para portar documentos en su cuarto piso que lo portamos en caja mm muy bien así también con bitcoin puedes pagar el parqueo están escapa V staat donde quiere nadie vamos a estar tomando un té pero yo tengo el mío aquí Señores, por poquito dejo el moño ahí, claro, en la entrada, en la salida del coche. Ay, Dios mío, este moño me hace pasar casco sofocón. Sí, pero aquí están los paqueticos esos completos, porque aquí también venden las miniaturas, ¿no ves? Este es el coche, jabón. Coge el gel desinfectante de mano, pasta de dientes, un shampoo, gel de baño, ya. ¿Pero tú no vas para un hotel? Sí. ¿Entonces? Entonces, ¿es que se ve con los pastos del hotel? Sí, porque en el hotel ponen todo eso. Ah, mira, ¿y esto qué es agua? Ah, no sé, pero es cosa de eso. Pues guagal. No, niño, ¿cómo que para qué cosa es eso? Es lo mismo que hay en la casa. ¿Eso es el shampoo, amigo? No, este es agua bucal. ¿Así? En huevo bucal. Ah, ¿sí, vean qué es ese? Sí, vean. Y no hay de los otros, de los que se compró los otra vez. Mirad aquí, mirad aquí, los paquetes esos, de los 90 y pico. O si no, ah, míralos aquí, mirad, esto. Y después los tiene, ¿no? Sí, maestro. Esto vale un euro y pico. Sí, sirve eso. No sé, 85 kilos, a mí le trae menos. Ese que dice pronto. Estamos ahora en una tienda aquí en Supernova, en Culandia, que abrieron nueva, pero es típico primar. ¿Qué cantidad de cosas súper, súper mega baratas, señores? Pero baratas, baratas. Entonces, como es nuevo, todo está en oferta, todo está en etiqueta roja, todo. Miren, todo esto, 4 euros, 3 euros, 5 euros, 2 euros. Les enseño a escondidas. 4 euros. Mira, Raiko, mira, canzoncillas, 3 por 6,99, 7 euros, ¿viste? Y por aquí también cosas de verano, short, de mezclilla, de todo. Pero súper bonita, moderno. Ya por lo menos tengo donde traer a Marquito más cerca de la casa. Miren, este en 14,99, 15 euros, qué bonito. La industria Hyundai ako. Miren, este en 14,99, 15 euros. Qué bonito, eh Listo, cosas endoradas Esto es para cuando uno tenga un apartamento nuevo 1,99 de los pecheros Si mi mamá viene aquí, le da y no se le quita Sí, 3 euros Esos son 1 euros, a ver Miren a quién encontré ahora cuando llegamos El termito fue para aquí, pero miren quién anda ahí de pata cruzada y todo ¿Qué había? Antes de llegar, ¿qué había? Ay, Dios mío ¿Eh? ¿Qué había? Nada, nada ¿Enamorado tuyo? Ah, bueno, miren, ya se encontró un enamorado allá, la emperatriz Por eso yo la veo a ella, que ella todos los días baja Está ahí por allá adentro en el enamorado de Leonela Ya por ahí viene el tombita Amor, tú sabes que ya Leonela tiene Amor Tú sabes ya que ya tu suegra tiene ya enamorado y todo ¿Ah, sí? Sí Dí que es mentira ahora Dí que es mentira Ay, Dios mío No, no, no Duró demasiado mi moño Miren para esto En cuanto me vio, mamá déjame peinarte Eso es de Chen o estudio natural Miren en qué onda Sí Solo un pedacito Editando un video para subirlo hoy Decirte solo un pedacito tú, 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 tú esto No cantidad, así lararte no puede Decirte dejarlo solo uno Mira para allá Tú voy a hacer tus dos moños, mamá Te voy a hacer tus dos moños Ok, bien, bien Vamos a hacer falta Mira, es frío ¿Quieres frío? Tengo frío ¿Qué hice? Mi amor, tiene frío Eso no funciona Debo abrirla Ay, tengo que enseñarles la sala Porque no les he enseñado la sala Después de todo Cómo fue que quedó Pero ahora se ve más amplio El único problema es que Las alfombras La vez que la compré No había del mismo modelo Y bueno Pero no sé Les enseño dentro de un buen ratito Ahí anda te invitas mirando la calefacción Porque funciona Lo que no funciona es el ventilador ¿Por qué es eso? ¿Dietro? Mira Hay un tornillo de eso Arriba de la bandejita del frío del pasillo Eso es Eso es Eso es Que tiene eso Eso es ¿O cuál cogiste? Uno que encontraste Ah, lo estás quitando Lo estás quitando Lo estás quitando Para priega Ok, peiné Tremendo peinado Ah, pero mira El moño que hizo de este lado Así cual es yo Que me hiciste ayer Mmm, qué bien Y ahora este lado Ese es el color ¿Este? Sí, ese está mejor Que le queda uno así Y uno como Mejor Ahora mírate Wow Qué linda Mamá Qué linda estoy Ahora vamos a hacerte Los baby hearts Mmm, tan mala Vamos a hacerte Los baby hearts Porque yo te cito Aquí Así Y primero Te aguanté No tiene más Así de mismo Mañana me vas a comprar Los dos así de mismo Ah, para ponérmelo Sí, para hacer así Ah, para ponerme Los dos igual Yo le voy a poner Ya por aquí anda El termina Arreglando su Sus cosas para mañana ¿Quién es? Ay, está aquí buscando Ya nosotros comimos ya No les mostré Porque Se me olvidó Pero bueno Hicimos un arrocito Con un frijolito Con frijoles Con Judías, ¿no? Que son frijoles blancos No sé cómo ustedes Lo conocen en sus países Pero sí Y aquí ando Sentenciada nuevamente Con la princesa Y por lo que siente Ahí llegó Katy Es Katyuska, ¿no? Ay, ya Y a Lesia rápida Se alborotó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá Dios me sabe Que te vienes a llegar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien Saluden a Katyuska, señores Saluden a Katy Katy, saludos a la familia Aquí ando bajando Un momentico rápido Acompañar a Katy Que ella se va Y a ver Un contenedor aquí abajo Que están botando bicicleta Atrocha y mocha Y le dije El tempito Para que bajara conmigo Pero no quiere Dice él que no Entonces yo se voy a chismear Hicieron limpieza De bicicleta Hoy por aquí, señores Yo creo que es el El encargado del edificio Pero nada Les enseño Deja a ver si se logro A ver Porque este teléfono Por muy bueno que sea De noche Él se ve catastrófic ¿Cómo es? Catastróficamente mal ¿Eh? ¿Está lloviendo? No, está lloviznando Sí Sí Y el cielo está súper nublado Mira el contenedor ahí Ay, sí Se está lleno de cosas Hasta muebles y todo Katy Mira muebles y todo Buenísimo Miren pa' esto Dios, ya que muebles Y todo buenísimo Muebles tiene una cantidad De despellejamiento En su vida Yo todo lo veo bueno Pero bueno Miren la bicicleta ¿Y tú estás lavando? Sí Ah, bueno Miren pa' acá Lleno esto de bicicleta Ah, no tienen asiento ¿No tienen asiento? No Y pensar que si esto en Cuba Es ¿Cómo se dice? Esto es un tesoro allá La gente la repara 1500 veces Miren pa' esto, mira Ay, pero mira esta bicicleta Qué buena está Katy Esta de aquí está buenísima Está entera Te llevas esta mesa Pa' mi casa ¿Te llevas esa? Sí, yo quería llevarme esta bicicleta Pero está muy abajo Si Raiko me ayudara Mira No, busca Raiko Pa' que la saque Y está buena Pero buena, buena Mira Hasta de cosas de eso Y todo Tiene la goma La goma La voy a poner en la sala Está bien Katy Llama a Raiko Pa' que te saque la bicicleta Ay, él no va a bajar Si no está pa' eso Está bien Katy Nos vemos Mira Katy Esta cocina y todo Ajá Mira esta cosa de niños También Una fila cosa Voy pa' arriba Que tengo que preparar Las cosas de mañana Para Él te invita Que mañana Él te invita Se va de viaje Y todavía no hemos preparado Va a estar llevando Una mochilita No voy a ver muchas cosas Porque No voy a estar mucho tiempo Por allá Ahora princesa Hace frío Miren Ya ya me hice las trenzas Y Daniel Encapuchado Estoy sin aire ¿Cómo te fuiste? Fui a acompañar Acá de abajo Abajo A acompañar la casa No, no Allá abajo Y abajo ¿Y qué es la bicicleta? Amor ¿Qué cantidad de bicicleta Allá abajo Buenísima Aquí ando Acicalando el pelucón Que me voy a estar poniendo Mañana Porque sí Hay que prepararse Porque hay que levantarse Temprano Y entonces No puedo estar A última hora Buscando ¿Qué me voy a poner? ¿O qué? No me voy a poner Entonces bueno Aquí estuve ya Preparando la peluca La lavé La planché La eché un poquito De aceite Monta Que te queda ¿Dónde? Si no Camina para que te conozcan Y nada familia Ahora sí voy a estar despidiendo El blog hasta aquí Espero que les haya gustado Que hayan pasado un bonito día Con nosotros Yo sé que no les he grabado mucho Ni tampoco Nada del otro mundo Pero recuerden siempre Que este es mi día a día Y no puedo inventar Lo que no hago Así que nada Espero que realmente De corazón Lo hayan disfrutado Recuerden siempre Pero siempre Que se les quiere un montonazo Y de corazón Nada de palabra De corazón Así que nos vemos En un próximo blog Si Dios quiere Y desea vernos nuevamente Porque así será Un besazo para todas Y todos Por ahí anda la emperatriz ¿Y con quién habla esta niña ahora? Ustedes saben que ella así suena Ella es dura madal Nada Ahora sí las dejo Me dejo de tanta chachara Así que chirrín chirrán Si acabó lo que se daba Un besito para todas Y todos Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!